¿Qué es el fútbol argentino? Buenas actuaciones y también destacar la capacidad personal valórica del Chapa, así que la verdad que lo sentimos mucho porque nos va a hacer falta, pero bueno, también desearle la mayor suerte en lo que viene. No, no es fácil, pero es un tema que tenemos que ver con Héctor, vamos a tener una reunión en las próximas horas para delinear lo que viene, así que en ese sentido, bueno, estar claro en lo que se requiera. Si vamos a traer a alguien que sea un jugador de consenso y además que esté dentro de los temas económicos que el club pueda pagar. Bueno, de acuerdo a la última ofrecimiento de Colo Colo, no. No, obviamente la respuesta de ellos, agradeciendo obviamente el interés y nosotros también el interés de Fabián, pero no llegamos a un acuerdo con él. Fernando, un muy buen jugador, de hecho nació acá, pero hoy día no, no es opción.